...y respetar al rey y a vuestros jefes, no abandonarles nunca y derramar si es preciso en defensa de la soberanía e independencia de la patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional hasta la última gota de vuestra sangre... ¡Leguado! Si así lo hacéis, la patria os la agradecerá y premiará, y si no, mereceréis su desprecio y su castigo como indignos hijos de ella. Caballeros regionales y soldados, ¡viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Gracias! 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 Más duro era fuego y la pelea marquera, defendiendo a su bandera, el legionario avanzó. Y sin temer al empuje, el enemigo exaltado, supo morir con un bravo y la enseña rescató. Más duro era fuego y la pelea marquera, el enemigo exaltado, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo. Más duro era fuego y la pelea marquera, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo. Más duro era fuego y la pelea marquera, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo. Más duro era fuego y la pelea marquera, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo. Más duro era fuego y la pelea marquera, supo morir con un bravo, 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 supo morir con un bravo. Más duro era fuego y la pelea marquera, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo. Más duro era fuego y la pelea marquera, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo, supo morir con un bravo. Más duro era fuego y la pelea marquera, supo morir con un bravo, 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 Ante la imagen legionaria del Cristo de la Buena Muerte que nos presenta el sufrimiento y la muerte como expresión máxima del cumplimiento del deber el cuarto tercio de la legión renueva una vez más el compromiso de lealtad con nuestra patria Desde las filas de esta gloriosa legión queremos recordar a los que nos precedieron en la defensa de los más altos ideales de la patria, fecundando los campos de batalla con sangre de él A ellos y a todos los que murieron luchando contra nosotros en combate con nobleza y honor acógelos en tu mente Señor Dios de los Nuestros Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!